Son tres candidatas las que se disputan la corona de las fiestas de Juigalpa. Detalles con nuestro corresponsal. Daniela García Guevara es una joven con muchos deseos de superación que trabaja de lunes a domingo en una fritanga familiar. Ella, con el apoyo de sus amistades, decidió buscar la corona de la fiesta patronal de Juigalpa e inscribió su candidatura. Me he enfocado en recorrer los barrios, las comarcas, llegar a cada corazón de los niños y, sobre todo, ser yo misma. Trabajo desde las 10 de la mañana y termino de trabajar hasta las 10 y media o 11 de la noche. Sus seguidores consideran a Daniela como una joven amante del trabajo y la superación. Una chavala con mucho carisma, una chavala que le gusta el trabajo, le gusta la superación y la candidatura la veo muy buena hasta la fecha. Porque la Mireca es una chavala humilde, trabajadora y, pues, aparte de eso, de que se ha ganado a la población. Esta joven, aparte de trabajar de 10 de la mañana a 11 de la noche, también cursa dos carreras profesionales. Estudio, trabajo desde mis 15 años, pago mi estudio, soy independiente y, gracias a Dios, hemos llegado bastante lejos en lo que es el reinado y vamos siempre para adelante y nunca es tarde para lograr los sueños. La elección de la reina de la fiesta patronal de Juigalpa se realizará el próximo 31 de julio. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla.